Señor Carlos Alarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Valerizo Núñez, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Molina Arlés, señor Luis Alberto Silvanano, señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Muy bien, con el quórum de ley damos por instalada la sesión de naturaleza extraordinaria. Pasamos al siguiente acto. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2012 de la Municipalidad de Miraflores. Muy bien, tenemos en sala a la señora Carmen Mancilla, quien va a hacer una breve explicación del tema antes de proceder al debate y votación pertinente. Por favor, señora Mancilla, sírvase tomar su posición para exponer. Ponemos a consideración del Consejo Municipal la aprobación del presupuesto institucional de apertura de la Municipalidad de Miraflores para el año fiscal 2012, el mismo que ha sido elaborado teniendo en cuenta la Directiva 01 de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional, aprobada por Resolución Directoral 01 de Economía y Finanzas. Asimismo, la Ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos. El presupuesto institucional de la Municipalidad de Miraflores para el año fiscal 2012, asciende a 131.344.454 y su financiamiento es el siguiente, transferencia del Gobierno Central por 11.273.709 soles, que está compuesto por los recursos ordinarios por el importe de 9.829.458, fondo de compensación municipal 1.415.571, canon y sobre canon regalías 28.680. Los recursos propios, los que son administrados por la Municipalidad, ascienden a 120.070.745 nuevos soles. Compuesto por impuestos municipales, 16.514.615 y recursos directamente recaudados, 53.556.130, lo que hace un total del importe presupuestal de 131.344.454 nuevos soles. El presupuesto institucional compuesto por rubros de financiamiento es como sigue. Ya mencionamos los recursos ordinarios que ascienden a 9.829.458. Los recursos ordinarios son administrados por el Ministerio de Economía y Finanza y están compuestos por el Programa Vaso de Leche, 152.929.458, TBC 11.586, plan piloto de la Municipalización de la Educación, 9.664.924 nuevos soles. Fondo de compensación municipal 1.415.571, impuestos municipales, 66.514.615, recursos directamente recaudados, 53.556.130. Canon y sobre Canon, regalías 28.680, compuesto por Canon Minero, Canon Hidroenergético, regalías mineras. Hacen un total de presupuesto de 131.344.454 nuevos soles. El presupuesto de gastos, por genéricas de gasto, es el siguiente. Personal y obligaciones sociales, 36.269.454, que representa el 27.61% del total de presupuesto. Pensiones y otras prestaciones sociales, 7.575.289, que representa aproximadamente el 6% del presupuesto. Bienes y servicios, 68.288.911, que es el concepto más grueso y representa aproximadamente el 52% del presupuesto. Donaciones y transferencias, 1.117.479, el punto 85%. Otros gastos, 1.650.672.1% y adquisición de activos no financieros, 16.442.649 soles, que representa el 13%. Acá mostramos el presupuesto por fuente de financiamiento. El presupuesto de gastos, pero lo más importante que hay que rescatar acá es que los recursos ordinarios, está compuesto, como se dijo, para el plan piloto de la municipalización y comprende remuneraciones del personal activo del magisterio por 8.901.000 y bienes y servicios para las instituciones municipalizadas por 763.458, lo que hacen los 9 millones del plan piloto de la municipalización. Alimentos para programas de vaso de leche, 152.948, y donaciones y transferencias que son para los pacientes TBC, que el año pasado ha pasado a ser administrado por la municipalidad y son los pacientes que se encuentran en el centro médico municipal por 11.586 dentro del programa de transferencias municipales. El fondo de compensación municipal, el 1.415.571, se destina íntegramente a la ejecución de proyectos de inversión y ese porcentaje lo tiene que fijar o lo debe fijar de acuerdo a norma el consejo municipal. El consejo municipal destina el porcentaje de ejecución del fondo de compensación municipal, en este caso el 100% se está destinando a proyectos de ejecución de proyectos. Los impuestos municipales, la distribución comprende remuneración del personal, 12 millones, pensiones y otras prestaciones, 7 millones, bienes y servicios, 28 millones, donaciones y transferencias, un millón que comprenden las transferencias a la compañía de bomberos, al TANATA y otros, Invermed con ATA. En lo que es otros gastos, básicamente están las transferencias, las sentencias judiciales y proyectos de inversión, 14 millones 998 mil 398, donde básicamente están los proyectos de presupuesto participativo, al igual que en el fondo de compensación municipal, también se consideran para los proyectos de presupuesto participativo, porque hacen un total de 10 millones aprobados y priorizados en el proceso de presupuesto participativo. Recursos directamente recaudados, tenemos remuneraciones por aproximadamente 14 millones de soles, pensiones, 222 mil soles, bienes y servicios de la municipalidad, 39 millones 377 mil. En lo que es canon y regalías, 28 mil 680, íntegramente a proyectos de inversión y también forman parte del financiamiento de los proyectos de presupuesto participativo. Como se dijo, el presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2012, asciende a 131 millones 344 mil 454 nuevos soles. Y es un presupuesto que representa un 13% más que el presupuesto del año fiscal 2010. Gracias. Muy bien, ¿eso sería todo, señora Carmen? Sí. Entonces, dado que eso sería todo, voy a abrir la ronda de debates. Si hay algún señor o señora regidora que quieran hacer uso de la palabra, por favor, si lo hace, expresarlo. Regidor Molina. Buenos días, señor alcalde. Simplemente para manifestarle que tanto el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos, que han visto este tema, como el dictamen de la Comisión de Regidores de Economía, aparece mi voto como una abstención. Se debe a que se citó un día de anticipación, y se trata de usted, señor alcalde, como comprenderá, de analizar 50 páginas. Ya tomó mi tiempo, he analizado, y simplemente como se puede hacer, cambio mi voto y el voto es favorable para el presupuesto. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí tenemos un dictamen que veo que está establecido por mayoría, pero ahora estoy viendo que usted se está de alguna manera incorporando a lo que en el dictamen se mencionó. A ver si hay alguna otra intervención, queda abierta la misma. Si no hubiese, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad, levantando la mano. Entonces, ha sido aprobado el presupuesto inicial de apertura por unanimidad. Tema único, ¿no es cierto, señorita Secretaria General? Sí, señor alcalde. Entonces, al ser tema único, vamos a proceder a solicitarles a los miembros del Consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata del acuerdo adoptado. Aquellos que estén a favor, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. Muy bien, muchas gracias. Ha sido aprobado también por unanimidad. Entonces, damos por terminada la sesión, la misma que se levanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!